De la avena se conocen distintas variedades. Los loros cortan el tallo de la planta y buscan un posadero para comer las semillas. El sorbo es una planta herbácea, tiene un tallo elevado hasta 3 metros de altura. Se posan en la panoja y comen en forma directa los granos. La planta de la planta se descanse para comer las semillas. El girasol es una planta de tallo erecto y grueso. Las flores son amarillas. Las cotorras comen las semillas en forma directa. Lipito fresco en geostime fresco en el El maíz es una planta que llega a medir más de 3 metros de altura. Las mazorcas están cubiertas de granos, las cotorras comen directamente de la planta. Malo, las mazorcas están cubiertas de granos. Después de ganar de aislas, las mazorcas están cubiertas de granos. El trigo es una planta anual de amplia distribución. El loro corta una parte del tallo y busca un lugar para separar las semillas. El trigo es una planta anual de amplia distribución. El trigo es una planta anual de amplia distribución de los trozos. El trigo es una planta anual de amplia distribución. Gracias.